Chéquense nada más la defensa, parrilla, faros, cuartos, la moldura Chevrolet 400 Super Sport 1998, nada más que bonita camioneta, le tocó baño, se está bañando Es un gusto y es un placer lavar, detallar, conducir, obtener, tener, disfrutar de una Pick-Up Cheyenne 400 Super Sport, así, ve nada más el cajón, es un cajón original, no es un cajón repintado, ve nada más la tapa, ni un rasguño trae Las calaveras nuevecitas, la defensa, chequen nada más, los posapielas, molduras, las calcamonas originales, toda su pintura original Una caneta de 20 mil kilómetros, único dueño que no conoce el sol Decían que es el olor más caro De un vehículo nuevo, ahí está su volante forrado en piel, roñoso, impecable, original 20 mil kilómetros Desde Guadalajara a Jalisco Ahí está Un zapatazo, un rasguño, nada en lo absoluto Puertas, todo Cero portazos, cero golpes, tallones en los espejos, chequense nada más el trato del espejo Los rines, un solo rasguño Ve nada más el color Sus Michelin Nuevas, esta es una camioneta digna de llantas Michelin Ve nada más Su recuperador del agua, su motor Baño completo se le dio Una desempolvadita para disfrutarla Y disfrutar El fin de año Aquí comparto y mando este video De su amigo Gabriel Arechiga Cazadores de clásicos Preciosa y hermosa que está esta Cheyenne Ahí estamos En contacto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!